Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Minecraft Education. Bueno, lo que os voy a contar hoy, que es súper cortito, también vale para Verroc. Muchas veces me han preguntado cómo podemos crear skins personalizadas y la verdad que no lo he descubierto yo, me lo ha contado uno de mis alumnos de clase y os lo vengo a enseñar porque es algo súper sencillo. Nos vamos a salir del juego y vamos a ir a nuestro navegador de confianza. Lo primero que tenemos que hacer es buscar esa skin o hacerla que queramos tener, yo me he venido a una web en la que nos podemos descargar skins, me voy a venir a una y en lugar de guardarla en minecraft.net, que sería la forma de hacerlo en java, la voy a descargar y con ella descargada nos vamos a venir a un creador de mcpack, que es lo que necesitamos para que nos cargue la skin, este enlace os lo dejo en la descripción del vídeo para que lo tengáis, le voy a poner el nombre que quiera, skin pack name igual, lo voy a dejar igual, versión es un número, le voy a poner que es la 0 y de aquí cargamos ese archivo que nos acabamos de descargar, que es nuestra skin y le decimos que nos descargamos el pack, que se va a llamar igual, que lo hemos puesto aquí, skin 1, y si yo ahora me vengo a minecraft o me viniese a ese archivo, y una vez que nos venimos aquí al juego nos va a decir que la importación se ha iniciado y que se ha importado con éxito, una vez que esto se ha completado nos podemos venir aquí a la percha otra vez y abajo del todo nos va a aparecer esa skin que ya nos podríamos configurar para jugar con ella, si esto lo llamásemos de otra manera podríamos incluso tener agrupaciones de diferentes skins que nos apetezca y así personalizar el juego con nuestras propias skin. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.